Si me dicen que tu amor de mi amor se olvidará Y mi nombre es de borrar mentiras son, mentiras son Soy lo máximo en tu vida, mentiras son Mentiras son, mentiras son Soy lo máximo en tu vida, mentiras son Nadie te lo va a creer, ni jurándolo tal vez Por el cielo y por la nube, mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvida, mentiras son Mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvida, mentiras son Se que tu lo mismo dijiste ya Proclamándole al mundo que era el final Y después volviste para llorar Y a mi puerta se que volviste a llamar Ok, si me dices que tu amor de mi amor se olvidará Si mi nombre es de borrar, mentiras son Mentiras son, mentiras son Soy lo máximo en tu vida, mentiras son Mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvida, mentiras son Son y son Mentiras son, mentiras son Nada es verdad, todo es mentira Según el cristal con que se mira Mentiras son, mentiras son Si me dices que tu amor de mi amor se olvidará Y son mentiras Y es la calidad De Betito Producciones Y Pascual Saldaniaga Eso ¡Ajá! Mentiras son, mentiras son Mentiras son, mentiras son Tanto jugar con mi cariño Te quemaste como un niño ladrón Mentiras son, mentiras son Si dices que no me quieres Entonces, ¿por quién te mueres, mi amor? Mentiras son, mentiras son Si me dices que me olvida Yo sé muy bien que es mentira Paquetero Y dices que me olvidas Ojalá fueras amor Omar Ojeda Son mentiras son, mentiras son Son mentiras, mentiras son Lo tuyo son las mentiras Y aunque quieras tú no, tú no, tú no me olvidas Son mentiras, mentiras son Te fuiste ayer buscando amor Pero bajiste a mi puerta sin calor Ok Son mentiras, mentiras son Si dices que no me quieres Dime por quién tú te mueres, mi amor ¡Ajá! 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 ¡Ajá!